Estamos aquí en el cuartel general de la policía de la Vega, donde la policía hasta ahora tiene cientos de motores y pasolas que algunas personas no han venido a buscar por falta de documentos. La policía de la Vega está en espera de esas personas que hasta ahora hay decenas de motores y pasolas sin documentos. Le hace un llamado el coronel de la plaza, Mariano Cabrera, que se den la vuelta por aquí, por la jefatura del descartamento de la Vega. Para Oliver Peña, Junior Tavares.